Mi nombre soy Ricardo Cepas Albaño y voy a realizar un programa de índice de masa corporal con estilo peculiar y ahí que al ingresar a nuestros datos nos manden en forma de hipervínculo a otra página de nuevo. Vamos a mostrar los resultados. No, aquí ya le puse una imagen de fondo como se puede apreciar en esta parte y ya comenzó a meter el código, el código del peso. No, aquí ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte. No, aquí ya se puede apreciar en esta parte. No, aquí ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte. Aquí ya se puede apreciar en esta parte de la pintura. No, aquí ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte de la pintura. No, aquí ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte de la pintura. No, aquí ya se puede apreciar en esta parte y ya se puede apreciar en esta parte de la pintura. Solo ya puse aquí aquí a la pintura y después de la pintura que podemos apreciar en esta parte de la pintura que podemos apreciar en esta parte de la pintura y ya se puede apreciar en esta parte de la pintura. y bueno y eso y entre altura por altura aguardamos en abre abre punto fija que escriban que los escriban que escriban que no que los escriban 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 Y ya está Este es el que nos va a decir Cual es nuestro Y nos va a marcar Como color aparte Este es el que nos va a dar Este es el que nos va a dar Ya que ingresamos Todos los de peso, peso bajo Normal, sobrepeso, obesidad Aquí nos mandamos un mensaje Que con este nos va a imprimir bien En la tabla Y en la siguiente página Como lo mencioné al principio del video Lo guardo y lo Ejecuto para algo que lo corre De la perfección Pesos de 64 kilos Y de unos 74 centímetros Y aquí vemos Como es de una página más la otra Lo diferencie con la imagen Para que se pueda apreciar Y con el color rosado Estoy en Estoy en Y se ve más Acorporando Y eso ha sido todo Y eso ha sido todo Si, MC Con el perú en color Y el estilo Gracias.